Tú sabes cuánto te quiero, tú sabes que eres mi vida, por eso tenía miedo de que llegara a existir. Me quedo sin tu sonrisa, tus besos con prisa de cada mañana. Recordaré mientras vivas cómo se quedaba tu olor en la cara. Si no fuiste mi locura, yo fui sin pensión a tu primer amor. Y recordarías que yo pasé tu agarrado de la mano. Juntos por el pared, con la playa, todo enamorado. Hoy fui en tu cara y en la mía todo el tiempo que ha pasado. He sentido cero y cómo el miedo me calaba hasta los huesos. Cuando supe que otro hombre era el dueño de tus besos. Y aunque te vas no me dejas, con el corazón para Dios. Aunque no lo quise ver hace tiempo que sé que te he perdido. Y aunque ha tenido la suerte, al que le entregas tu amor. Ojalá llegue a quererte solo la vida que quiero. Y que se merezca tu amor cada día. Que por Dios te cuide, que yo solo quiero verte feliz vida mía. Agárrate al brazo, mi niña chiquitita. Y un beso a tu padre. Pero hoy en el mundo no miraba la bonita. Tú sabes cuánto te quiero. Tú sabes que eres mi día. Pero yo estaba loquito. Por mi niña chiquitita. Porque miraba la bonita. Te llevaba con tu zapato el rodeo y el espejo del ángel oquí. Que dejó el canapé en lo más parecido al furgón de un guir. Tu cuarto era una locura y un viejo caraote que te lo ordenó. Y dile a la Jenny que se lleve la chaquetita de cuero. Que estamo en septiembre y que va en casa en la Persia de Feneru. Dile que le deje un lavallito porque el cuero huele a huevo. Oh, que he sentido miedo y por eso ya tu cuarto lo he cambiado. Me he puesto en el mar civil y el furgón pirateado. Y aunque te va ahora la vida. La verás desde otro lado. Ahora la fanta, el arroz, los yogures y el cazón. Son de hacendado. Al que ha tenido la suerte. Al que le entregas tu amor. Ojalá pueda quererte. Pero lo veo durmiendo más que una noche en el Shalom. Que Dios te cuide todo y todo un día. Que yo lo que quiero, porque yo solo quiero. Vente con convidaría. Y si la convivencia va costando trabajo. O te busca un love porque yo y tu madre estamos en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!